A través de un pequeño pasillo retorcido de raíces enrojecidas se penetra en el mundo al revés de Upside Down de la serie fantástica Stranger Things. Netflix ha recreado en Nueva York esta experiencia inmersiva como aperitivo del arranque de la cuarta temporada, previsto para dentro de dos semanas. Montada en una nave industrial de los antiguos astilleros de Nueva York en el distrito de Brooklyn, la experiencia reconstruye la entrada y el interior del infame Laboratorio Nacional y la ficticia localidad de Hawkins, donde transcurre la trama de la serie ambientada en la década de los 80. Los visitantes deben dejarse llevar por el supuesto personal de este laboratorio, lugar en el que se investigan los poderes sobrenaturales de ciertos niños como Eleven. En la pequeña aventura de media hora tiene también un peso especial el espeluznante de Mogorgon, la criatura humanoide cuya cabeza se abre como una planta carnívora dentada y que desde el universo paralelo donde reina amenaza con destruir el mundo.